Hola, hola mis chulis, buen día vamos con el lacre vamos a meternos profundamente en el mundo lacre y hoy vamos a empezar pues haciendo lacre sin lacre con, sí, sí, con silicona con brillantina, silicona sola, vamos a jugar en el vídeo de hoy vamos a jugar con barritas de silicona silicona con color, con brillantina, con decoraciones bueno, si os interesa quedaros a ver el vídeo que empezamos bueno mis chulis, pues tengo la pistolita esta que ya es para las barras de silicona y más de esto de lacre, vale ya se me, esta pistola de silicona la compré en Teddy y bueno pues ahora la vamos a poner a prueba ya veis que mirar a calentar soltó todo eso así que ya lo vais a ver vosotros y vosotras esto no lo voy a tirar porque sirve para derretir en caso, vale, lo pongo aquí a un ladito, si eso bueno pues ya veis, va soltando ella sola sin darle al botón vale, pues antes de desperdiciar más ya veis todas las cositas que tenemos por aquí voy a coger un sello a ver, vamos a utilizar varios, voy a coger este este de un faro y vamos a coger un mango cualquiera en este caso este, vale, no os amplío es un faro, a ver si lo podéis ver no sé si lo podréis ver ahí a lo mejor espero que esté enfocando bueno pues simplemente con la pistolita esta es silicona este es un azulejo que ya lo compré así ya iréis viendo los trucos y demás cositas que os voy a ir diciendo que podéis utilizar de la que tenemos por casa esto también es una silicona con las formas así que vamos a empezar a utilizar este, vale vamos a verter aquí silicona voy a meterle otra barrita porque me parece que con esta no vamos a tener no hace mucha fuerza madre mía bueno ahí así, lo voy a dejar así que siga calentando y vamos a ponerle el sello este a ver a ver que nos sale aquí la forma de la silicona desde luego de la base de silicona no nos va a salir porque no le eché suficiente para que haga la formita, vale vamos a a dejar a que se enfríe vale antes de quitarlo y bueno sigue saliendo aquí así que vamos a hacer otra forma de aquí a ver si soy capaz esta vez de hacer en la forma creo que no porque no le quería meter más más silicona y por lo que veo aquí al no tener barrita no hace suficiente presión voy a tener que meterle otra barra de otro color bueno voy a coger otro sello por aquí antes de que me enfríe este de la rosita y vamos a darle aquí ¡guau! que se enfría este ya supongo que estará frío vamos a ver sí a ver lo que es la silicona se pega un poquito pero está bueno de quitar y mirad que bien queda no lo vais a ver pero voy a darle voy a darle con con un rotulador de estos permanentes metálicos vale a ver si así lo podéis ver mejor puede ser que sí bueno también le podemos dar por el borde pero eso ya es cosa de gustos a ver mirad creo que lo podréis ver quizás en color plata este pero quedó bien a mí me gusta así que no quede tan regular bueno y sigue echando esta pistola desde luego no me convence mucho porque pierde muchísimo muchísima silicona vale vamos a ir probando otra con silicona bueno se para la grabación así que quedó con el rotulador permanente color plata bueno y regular a mí me gustan así vale y pierde sigue perdiendo silicona a montones mirad no me gusta por eso vamos ahora a intentar rellenar uno de estos a ver este nada nada de nada cuando le vaya a poner el sello ya está seco bueno voy a poner este ya no le pongo ni el mango para aprovechar toda esta silicona vamos a guardarla y luego en las cazuelitas con el hornillo esto todo lo podemos aprovechar vale no tirarlo ya lo veréis todos estos restos los vamos a aprovechar es una pena tirarlos bueno vamos a buscar otro por ejemplo el lazo este creo que quedaría muy bonito ahí vamos a ver o no o en vez del lazo bueno este a lo mejor este cuadrado aquí este bueno yo me voy enrollando sin hacer caso en la cámara y a veces la cámara se apaga es un poco difícil hacer manualidades ya os lo tengo dicho muchas veces pendiente de la cámara bueno vamos a ver este que va 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 nada esta pistola con las barritas no me convence no me convence para nada voy a desenchufarla porque no me convence así que si tenéis pensado ya os dije que antes de comprarla que esperárais a que yo probara vale vamos a probar silicona normal y corriente y ya me ya me manché con la silicona que raro bueno pues vamos a probar la silicona normalita a ver voy a dejar enfriar vale y seguimos mientras quitamos este que teníamos aquí y bueno pues ni tan mal es un ramo de flores vamos a darle con el rotulador bueno y este quedó precioso me gusta mucho mirad que bonito es un cestito con flores y bueno ya veis que si no queréis comprar o en vuestro país no es accesible el acre pues tranquilamente podéis utilizar la silicona esta de de las manualidades vale que la hay con color la hay con brillantina y en otro vídeo os enseñaré cómo hacerla vale cómo hacer este tipo de en casa con lo que tenemos por casa vale con la silicona y unos rotuladores podemos hacerla así que ya no no es excusa para no hacer el lacre bueno pues ahora con esta pistola que ya veis que apenas pierde esta si me gusta creo que me voy a dejar esta para para hacer el lacre porque además tiene para para regular la la temperatura y me gusta así que eso es lo que os voy a recomendar pero antes vamos a a probar vale vamos a probar a ver a ver voy a ponerle el mango aquí a unos cuantos sellitos bueno pues vamos a la silicona transparente y vamos a ponerle decoraciones también vamos a utilizar uno de los sellitos de estos que tengo sin motivo ninguno así que voy a coger cositas y vengo bueno pues vamos allá tenemos cargado con una barrita de silicona transparente normal y corriente y vamos a echar en una de las formas o en esta o en esas la que queramos creo que me cogeis ¿no? creo que sí bueno vamos a ponerlo ahí por ejemplo ahí vale y cogemos una de las formas y lo ponemos ahí a ver que sale se apagó otra vez decía que cogíamos el sello grande del faro vale y simplemente a este no le pongo decoración como estáis viendo lo estoy haciendo con la silicona transparente totalmente vale que es más amarilla no es totalmente transparente esta silicona pero podemos ponerle otras cosas vais a irlo viando a ver en este caso voy a utilizar es que yo no sé si me estáis viando bien voy a pasar esto un poco más para aquí vale voy a echar aquí más a ver ya va mezclada con el dorado que acabo de poner la barrita dorada vale vamos a ponerle una de brilli brilli también por ahí ahí vale bien a ver si este no sale entero bien vamos a coger otro sello en este caso este el vale ahí no va a salir muy entero pero vamos a ver cómo sale esto por ahí vamos a ver si nos está secando ya todo esto en la silicona los sellos se pegan hay que ponerle aceite o algo este salió full esto salió mal así que fuera vamos a ir viendo cómo se da en la silicona en este mejor en este tapetito se da mejor cuesta más quitarlo de la silicona un poquito más pero bueno vale voy ahora a ponerle con el rotulador este vale voy a darle con el rotulador perdón permanente los metálicos permanentes pero podéis ponerle de color lo que el color que queráis bueno pues este transparente nos quedó así a ver si podéis verlo no sé si estará enfocando ahí veis ni tan mal verdad bueno pues uno más vale en este tapete ya hice varias veces y no sé por qué se pega voy a seguir insistiendo a ver y ya os voy diciendo vale voy a quitar este que es de la barrita dorada y bueno no me gusta para nada como quedó el borde pero es el borde de este quedó un poco esparramado ahí pero bueno tampoco quedó mal se puede recortar mirar aquí podemos recortarle mirar como quedó os voy a enseñar como quedó y no me gusta el contorno el contorno no me gusta entonces lo que podemos hacer aquí es cortar el contorno dejar solamente lo que es el círculo y ya os digo que la silicona la podemos derretir en las cazuelitas con el hornillo no tirarla los trozos de silicona los los derretimos y se aprovecha y dejamos lo que es el ancla solo o bien para hacer unas decoraciones o ya veréis en otro vídeo que vamos a hacer cositas con varias composiciones bueno vamos a seguir haciendo más cositas bueno vamos a empezar a hacer sin los moldes estos de formas vamos a hacer algún sello en forma normal me refiero sin las formas de aquí que lo estamos haciendo hasta ahora sí vale vamos a hacer un sello normal vamos a echar aquí vale y vamos a hacer por ejemplo esto ya lo hicimos estábamos pendientes de hacer el osito este ahí vamos a hacer el osito antes aquí a ver si nos sale y vamos a poner el sello del osito derecho ahí así y dejamos secar y mientras vamos a poner otra otra bueno dorado con verde por ejemplo una vez a ver a ver así y vamos a poner este ahí vale vamos a darle a otro nosotros seguimos le damos así alrededor vale para formar si el sello es circular pues para formar un círculo vale así vamos a poner ahora este vale vamos a dejar secar vamos a seguir haciendo más vale así seguimos con la silicona aún nos quedan estos dos de los que tres de los que tengo preparados entonces voy a ponerle una barrita más entonces con el no sé este así vamos que nos vamos ahí ahí nos quedan dos vamos a darle a este así así y aquí aún hay silicona así que no sé yo le voy a dar con el gris así todos los restos como os digo guardarlos vale bueno vamos a quitar ya este ya veis que de esta base sale muy bien salen muy bien los sellitos bueno mirar este que bonito a pesar de que los bordes son así regulares pero me gusta mucho este quedó precioso le voy a poner en dorado no dorado no será plateado mejor no plateado precioso quedó este sello me gusta mucho mirar qué bonito es un osito podemos darle con pátinas también si no tenéis rotulas así de estos metalizados con pátinas y tenéis las pátinas pues queda muy bien no sé si está enfocando la verdad ahí diría que sí bueno me encanta este bueno pues vamos a seguir quitando quitamos este ay qué bonito este también este muy chulo este quizás quede con este rotula este rotula vino en un kit de de esto de una colaboración precioso este me gusta mucho también es de unos limones o unas naranjas queda muy bonito también me gusta bueno a ver más cositas vamos a seguir quitando hay que despegarlo con cuidado porque al ser silicona pues como que se agarra más este son fresas y rojo no tengo si tuviese rojo quizás le diera aquí con rojo voy a buscar a ver si tengo acrílicos o algo para darle bueno encontré este de Jane Davenport rosita que creo que va muy bien para este sillito aunque si fuese rojo mejor pero ahora no lo tengo a mano y por no buscarlo la verdad que es por no buscarlo porque si que tengo son fresas estas son fresitas los sellos los sellos sabéis que yo os enseño todas las compritas que hago son o de Aliexpress o de Teamo creo que la mayoría son de Aliexpress bueno otro sellito de silicona unas fresitas por ahí preciosos los sellitos muy bonitos bueno tenemos por aquí un montón seguimos quitando y esto creo que era un búho si no me equivoco y unas flores un búho y unas flores la verdad es que yo un búho no diviso el búho si es un búho está bien mal hecho si os digo la verdad flores rosas son las que están debajo pero lo del búho a ver si enfoca y vosotros podéis verlo mejor porque yo un búho ahí la verdad no sé no lo veo mucho aquí quizás quedara mejor emplateado quizás sí a ver no sé si me lo inventé yo lo del búho no sé bueno ahí está vamos con el siguiente este es una lazada un lazo y se pegó bastante se pegó bastante pero bueno este también me gusta para recortar este lo voy a recortar sí, sí voy a pintarlo antes en rosita mirad en rosita aunque hace aquí unos colores muy bonitos casi que voy a hacerle así sí este me gusta para recortar a ver os lo voy a enseñar tal cual salió pero me gusta para ponerlo en algún sitio de decoración recortado por lo tanto lo voy a recortar bueno ya veis los trocitos de silicona que yo voy aprovechando los tengo por ahí vale y esta es la lazadita que acabo de recortar se queda así suelta también ya iremos haciendo cositas con ellos bueno seguimos quitando los sellitos que hicimos este es de una una margarita con una mariposa que también me gusta para recortar pero queda bien así este lo voy a dejar así aunque haré alguno más recortando la la mariposa con la margarita bueno una margarita con una mariposa no sé si enfocará si la estaréis viendo bien ahí está bueno ya veis todo silicona como habéis visto es silicona con lo cual si no conseguís el acre ya veis que esta es otra opción y aquí tenemos este también quedó muy chulo muy brillantito estos piquitos que no salen de la silicona podemos cortarlos vale y este quedó muy chulo este quedó muy bonito vale pues vamos a hacer ahora alguno con decoraciones y voy a utilizar para ello voy a utilizar este sello que no tiene motivo no tiene dibujo vale entonces vamos allá voy a meterle esta perlada cuando se vaya terminando vale vamos a ver voy a hacer esa vale hacemos lo mismo así en redondito y vamos a poner unas estrellitas por ejemplo podemos ponerle yo que sé así vale unas blancas no nos demoremos mucho porque la silicona seca pronto seca muy pronto bueno más cosas vamos a por ejemplo vamos a ponerle flores secas flores secas yo en este caso tengo pétalos de rosa vale secos por aquí y bueno pues vamos a ponerle dos pétalos de estos vamos a poner o uno porque como es grande no sé si le pondré uno si dos depende como nos salga la silicona vale o uno o dos así vamos a ir viendo perdonad que está oscuro ya os daré luminosidad en la edición porque bueno voy a poner la silicona la barrita que os dije y vamos a hacer en círculo si nuestro sello es circular claro bueno voy a poner como os digo las dos los dos pétalos así y vamos a coger por ejemplo no sé si vamos a quitar de aquí ya y vamos a poner ahí vale así a ver que nos sale de ahí bueno pues este ya lo tenemos mirar mirar que bien sale de este tapete y mirar mirar como nos quedó este este llevaba unas estrellitas de brillantina podemos ponerle ahí un sentimiento o algo también aquí vale pero ya veis si no tenéis ellos pues con ya lo veréis en otro vídeo las opciones que yo os voy a dar si no tenéis materiales ni sellos ni estas cositas vale no perderos ninguna ninguna parte del especial este de lacre porque os voy a dar un montón de opciones incluso si no tenéis material ninguno vale de lacre bueno pues este se quedó así vamos a quitar este antes de hacer otro este ya no sale no aún está blando vale esperamos podéis utilizar estos brillantitos que no tenga lo que utilicéis que no tenga volumen que sea finito vale porque al poner el sello encima pues nos lo aplasta y no saldría para arriba entonces podemos utilizar pues materiales brillantinas y demás que no tengan que no hagan volumen voy a hacer uno con esto que me llama la atención con este de aquí con este le voy a echar a uno que son como deben ser de hacer las lentejuelas los agujeritos yo supongo que es eso vale aquí aprovechan todo bueno pues despegamos este os recuerdo que este es el de los pétalos de rosa y mirad quedan los pétalos descubiertos y que chulo 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 muy bonito para preservar ahora si queremos le echamos silicona transparente encima pero a mí me gustan así que se vean los pétalos vale vamos a hacer otro como os digo con esa brillantina aunque tiene brillantina pero parte de la silicona como podéis ver voy a echar aquí un poco a ver que nos sale aquí si no me sale todo ahí ajá me salió mucho bueno vamos viendo vamos a ponerle el sello así sale muy líquida ya la silicona bueno vamos a poner un sellito que me llama la atención que es pequeñito vale y como tengo poca silicona voy a utilizar este de la calabaza a ver como nos queda ahí así bueno pues para que veáis varias opciones podéis poner stickers también vale yo ahora mismo no los tengo aquí pero voy a haceros otra demostración voy a poner otra barrita en este caso la verde esta vale así para que se vaya calentando cuando tengamos estas dos voy a daros la opción esta podéis poner pegatinas recortables stickers mirar una mariposa con un lacre quedaría preciosa pero os voy a dar otras opciones a ver tengo estos stickers aquí mirar que cogieran el teddy veis los corazoncitos estos también yo creo mi idea era probar a ver como quedan en un lacre así que también lo voy a probar tengo tengo este también que lo voy lo vamos a usar este sin dibujo también pero en forma de corazón los hay de todas las formas así que una vez que estamos pues voy a probar este mirar vamos a echar aquí así y voy a poner el corazoncito este que os digo a ver que sale ahí y ahora le pongo y ahora le pongo el corazón encima y a ver que nos sale aquí vamos a probar por probar no perdemos nada vale y el siguiente vamos a cerrar esto si no igual hay un accidente bueno vamos a ver si está este ya creo que sí y bueno pues mirar este lacre que curioso grandote se quedó y con la brillantina esta que os decía con esta pues no quedó no quedó mal tenemos que decorar con algo más pero me gusta lo festivo que quedó bueno vale este ya lo tenemos este fue el último vamos a quitar este mientras se seca ese un poco más vale vamos con este la calabacita quedó genial genial tendría que tener un naranja pero no tengo así que vamos a a ponerla con el rotu este tengo que comprarme unos rotuladores de estos permanentes metálicos en todos los colores eso sí tengo ganas bueno mirar este chiquitajo de la calabaza que pocholada quedó le podemos poner dorado alrededor pero de momento yo me lo dejo así mirar incluso para poner dentro de este recortándole el borde ¿verdad? pues sí bueno la imaginación al poder y mirar el de el del brillo este de los stickers se enterraron tanto los brillitos que apenas se nota pero se nota algo se nota ¿veis? se enterraron ahí dentro pero muy bien ni tan mal ni tan mal el del corazoncito pues bien también me gusta me gusta me gusta vale vamos ahora entonces a más cositas y ya vamos a finalizar el vídeo porque si no se hace muy largo podría seguir podría seguir haciendo cosas bueno mirar simplemente un círculo ¿veis? un círculo en cartulina craft y luego un sobre un mini sobre hecho con un papel decorado y bueno un die cut de un papel decorado lo recorté y luego le puse stickles para hacer esos brillitos y ahora pues lo ponemos aquí de la forma que nos guste me arrimea la pistola de silicona por eso por eso le escape bueno aquí podemos hacer el diseño que nos guste ¿vale? el diseño que queramos así lo voy a poner así ¿vale? entonces elegimos un sellito que nos guste y vamos a echar ahí encima la silicona en este caso ¿vale? y vamos a ponerle ahí el sellito madre mía como se desplaza porque está muy líquida pero bueno ya ni modo así se va a quedar y luego tenemos este otro también círculo con estos sellados ¿vale? aquí vamos a poner no sé ni cómo vamos a ponerlos así y el sellado lo vamos a hacer aquí ¿vale? vamos a hacer así mezclado con el verde podéis ver y vamos a poner uno cuadrado en este caso y está tan líquido que se sale como podéis ver madre mía vale pues voy a apagar ahí ya veis vamos a dejar secar y seguimos bueno la patita ya salió la huella de perro y así nos queda voy a darle así y mirar que pocholada quedó que nos podemos esmerar un poquito más yo solamente es por dejaros un ejemplo el azul a ver no va muy bien aquí en este caso pero bueno era la silicona que tenía en ese momento y bueno después le pondré algo más azul para que pero bueno en este caso fue así el ejemplo ¿vale? porque lo que tiene de malo trabajar con con las barritas es que tenemos que terminarlas y luego no podemos finalizarlas hasta el final dependiendo la pistola que sea pero es raro que una pistola nos acabe todo todo os decía que siempre nos quedan restos de la silicona en la pistola entonces eso es lo que tiene lo que yo le veo de malo a trabajar con las barritas por lo demás pues me gusta pero bueno que queda bonito también mezclado dos colores para cambiar la barrita ya veis aquí era el verde con el azul y queda bien tampoco es que quede mal ¿vale? en este caso tenemos aquí una tarta de cumpleaños voy a enseñaros este es el sellito y bueno no es tan mal ya veis que quedó muy cuqui hay que entintar bordes y demás pero quedó muy bien bueno mis chulis pues esos son todos los ejemplos que os hice hoy para bueno para que veáis que se puede trabajar también con silicona con silicona de colores la transparente si le echáis brillantina pues queda muy bien ¿vale? si tenéis de la transparente transparente del todo porque a ver esta mía no era transparente del todo pero tampoco quedó mal ¿eh? tampoco quedó mal que quedó bien a este faro si le damos un poco más de color quizás a ver azul no o sí a ver cómo queda también lo vamos a ver ahí y esas olas azules por ahí hay gaviotas pues ni tan mal ¿eh? le damos un poco de color nosotros también podemos hacerlo mirar ni tan mal yo creo que bueno pues es cuestión de de ponerse a este no le eché absolutamente nada quedó la silicona transparente y no queda mal ya os digo bueno pues ya veis que tantos ejemplos hicimos y se pueden hacer bueno podemos estar aquí mogollón de tiempo a ver ¿qué le veo yo a hacer lacre con las barritas estas de silicona una eso que os digo que no podéis hacer un color solo así limpio si empezáis la barrita de silicona sí pero a ver que al terminarla siempre se van a mezclar dos colores ¿vale? entonces es difícil trabajar con un solo color pero que queda muy bonito también mezclados los colores como habéis visto mirar en este hay mezclado el verde y el azul y quedan muy bonitos más inconvenientes que si la pistola se calienta mucho nos queda muy líquido y entonces se desparrama como pasó aquí ¿vale? no nos queda redondo ni cuadrado de la forma que queremos no nos va a quedar a no ser que tengamos un continente que en este caso son estas estas o las de metal también las formas estas que bueno si queda muy líquida en estas se puede colar en estas no ¿vale? os queda la forma estas formas son rectas por lo tanto si queréis que la formita quede curva en estas formas nos va a quedar curva queda recto aquí en las paredes ¿vale? no sé si me entendéis es lo que tienen estas bases lo de hacer lacre con las barritas lo que más me gusta es que es muy rápido si vamos a hacer muchas formas con las barritas pronto las hacemos sin embargo con las las perlitas estas y hacerlas en el hornillo es muy lento es muy bonito trabajar así con el hornillo con las perlitas con las cucharas con todas esas cosas es muy bonito hacerlo así pero es lo que os digo con la silicona acabamos antes y vamos a hacer muchas y bueno si vamos a hacer pocas pues con el hornillo es muy bonito y bueno coger paciencia y entretenernos pasar el tiempo ¿vale? esas son lo que yo veo en la balanza de trabajar con las barritas y con las perlas bueno pues nada mis chulis que espero que os haya gustado y que os sirva sobre todo que para eso hago estos vídeos para que os sirva y bueno pues por este mes me despido del lacre aunque yo seguramente me pongo a hacer algo más seguro ya os enseñaré según vayan pasando los ¿vale? las partes del lacre ya os iré enseñando pues nada lo dicho que espero que os haya gustado que os sirva y nada más mis chulis un besillo ser muy felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.